¿Qué es la vida de la democracia? Nadie podía imaginar, Alfonsín no imaginaba, que 34 años después íbamos a tener un tercio de pobreza en la Argentina. Entonces estas son las asignaturas pendientes de la democracia. Entonces, para mí es un regalo que la vida me hace poder ser parte hoy de un gobierno que viene a saldar las asignaturas pendientes de esa democracia recuperada. Y esto quizá es el concepto de maduración, de que la democracia realmente ya consolidada, ya no hay riesgos de que podamos perder la democracia en la Argentina. Ya está consolidada, pero hay asignaturas pendientes. La democracia debe dar respuestas. Y estas son las respuestas que yo le venía hablando. Y por eso estoy muy convencido, porque lo vemos ahora, lo vemos en este acto electoral, en esta escuela, en esta convivencia, donde cada uno viene a expresar lo que siente y a votar, sin temor, sin problemas. Y esto nos demuestra que estamos madurando. Hablando de convivencia, ¿qué sintió cuando le tocaba a Moreno, o venir a Moreno? Porque hay antecedentes, donde el intendente apartó a una secretaria de su gabinete por pedir o llamar a escrachar a la gobernadora, a donde algunos funcionarios provinciales dijeron haber sido escrachados. Usted que vino varias veces al distrito. ¿Cómo lo vivió? Yo me sentí muy cómodo. Incluso tuve actividades institucionales con el intendente en varias oportunidades. Y no tuve ningún tipo de problema. Creo que son sectores minúsculos, minoritarios, los que toman ese tipo de actitudes. Y no, no, yo he venido a Moreno y he compartido y he timbreado con el ministro de Hohmle, con el ministro de Economía, con el ministro Quintana, el vicejefe de gabinete. La semana pasada con Abruj y con el ministro de Justicia, Garabano. Bueno, después he venido solo y he estado con concejales y con candidatos. Y yo no tenía un solo problema. Y cuidado, me he encontrado con gente que nos planteaba sus críticas, nos planteaban sus problemas, sus angustias, sus inquietudes. Digamos, pero nosotros no es que veníamos a determinado lugar sí y a determinado lugar no. Y realmente yo lo que notaba es que a la gente le sorprendía cuando uno le decía qué era lo que estaba haciendo y qué estaba trabajando. No es una figura conocida, pero realmente yo lo que sentí que a la gente le gustó que uno se acercara y los escuchara. Y les puedo asegurar que a nosotros también, porque eso nos nutrió. Porque luego nosotros en las reuniones de gabinete, los ministros compartimos con la gobernadora lo que cada uno recibió y percibió. Y esto nosotros lo sentimos y nos nutre para dar la respuesta de lo que la gente está sintiendo y necesitando. Yo me he sentido muy bien de estar en el Moreno, por eso hoy para mí no es un sacrificio haber votado en Pergamino esta mañana a 230 kilómetros de acá y hoy está en el Moreno. Me siento muy bien, muy cómodo y bueno, vamos a esperar que termine el comicio, vamos a estar ayudando en la fiscalización y después veremos. Esta noche ya los bonaerenses y los argentinos se habrán expresado y nosotros tendremos que hacer una lectura muy, muy, muy sensata y muy precisa de qué es lo que expresan los bonaerenses y el pueblo argentino en las urnas. ¿Qué expectativa electoral tiene sobre Moreno? Un distrito donde en agosto hubo una diferencia a favor del gobierno local y ahora, digo, este 22 de octubre. ¿Mejorar la performance electoral? Bueno, se ha trabajado mucho, hemos trabajado mucho y la gente lo va a evaluar, ya se va a ver. Digamos, estamos en un momento, estamos en el día justo. Cada uno hizo lo que tenía que hacer, digamos, y todas las fuerzas políticas pudieron expresarse. Lo bueno es esto, pudimos timbrear, cada uno pudo hacer campaña. Cada uno pudo decir y plantear qué es lo que quería. Y bueno, la gente tiene ahora la plena libertad para en las urnas decir y hacer ellos el comentario y poner a cada cual en su lugar. Esto es lo bueno que tiene. Esta noche cada cual va a tener su lugar, el lugar que la gente le dé. Y cuidado, no el derecho que la gente dé, sino la obligación que la gente nos va a poner al darnos un mandato de hacer lo que tenemos que hacer, lo que la gente diga. Ministro, gracias. Estela, bueno, la visita del Ministro a la escuela sin incidentes. Muy agradecida, Ministro. Está todo el Gobierno de la provincia dándonos una mano. No es la primera vez que viene a Moreno. Le damos el agradecimiento y necesitamos mucho apoyo a Moreno porque tenemos zonas muy castigadas. Madurez y convivencia electoral sin incidentes. Totalmente, muy bien. Somos todos vecinos, somos todos amigos y bueno, yo nací en el Canal Barrio.